Te doy la bienvenida al curso donde dominarás Flexbox y CSS Grid de una vez por todas. Este no es un curso normal de CSS, en este curso veremos a fondo Flexbox y CSS Grid, desde las propiedades más básicas hasta las más avanzadas, por lo que al terminar este curso serás un experto en estos dos módulos de CSS, creando más de 10 proyectos reales para demostrar lo aprendido y además para agregarlos a tu portafolio. Este curso es todo lo que necesitas para dominar Flexbox y Grid desde cero hasta un nivel avanzado. Mi nombre es Jordan Alexander, creador de uno de los cursos más completos de CSS, con más de 4.000 estudiantes y 4.8 estrellas de 5 de calificación, además de ser el creador de Alex G. Design, un canal en YouTube con más de 88.000 suscriptores, donde enseño CSS a profundidad. Este curso es para personas que ya tienen nociones de CSS, que quieren aprender de una vez por todas a crear cualquier diseño con CSS y convertirse en expertos de Flexbox y Grid. ¿Estás lista o listo para dominar Flexbox y CSS Grid como una experta y experto? Te veo en el curso.